God of War God of War se ha desarrollado durante unos tres años, más o menos, y eso incluye un ciclo bastante largo de preproducción y salió básicamente de la cabeza de David Jeff. Había ya tantas mecánicas de juego preparadas, ya hechas en los mitos griegos, que era como la cabeza de Medusa, los rayos de Zeus y los cíclopes luchadores, y todo mezclado con lo mucho que me gustaba a mí el material. Era como que había que hacerlo. Teníamos que hacer este juego. Dave Jaffe me viene y me dice, ¿qué te parece la mitología griega? E inmediatamente ya empezó a entregarme. Cuando dijeron, bueno, estamos pensando en meter la mitología griega para God of War, yo dije, sí, tenemos que hacerlo. Al director creativo, Dave Jaffe, desde luego le surgen todo este tipo de cosas y le gusta involucrar al equipo en el diseño. Así que él saca las ideas y nos sentamos y vienen y nos pregunta sus famosas diez cosas sobre lo que pensamos sobre esta idea. God of War es un intento nuestro de elevar en serio el género de aventura y acción al siguiente nivel. Queríamos poner combates, exploraciones, navegación, resolución de acertijos, todos los tipos de elementos clásicos del género, pero queríamos llevárselos al jugador de una forma nueva, de una manera que no habían visto antes, y además con una amplitud y a un nivel y con un sentimiento épico que nunca habían tenido. En eso se basa toda la idea de God of War, en que no es solo un juego, es una aventura, como una película. La cantidad total concebida de gráficos y trabajo que se usó para desarrollar todos los personajes y la sensación que te produce el juego son únicas. Nunca había visto tanto esfuerzo para idear el concepto de un juego, asegurándonos de que cada entorno es único y encaja en la temática general del juego. Yo les aporté mis influencias. Ellos tienen el mérito de haber sido capaces como de extrapolar lo que yo buscaba en gráficos, gráficos alucinantes. Así que acabé más o menos consiguiendo lo que quería, que era este escenario de fantasía increíble, con mucha aventura, y que estaba inspirado en las cosas con las que yo crecí, las películas que veía. Pero para saber exactamente cómo el juego acabó teniendo la forma que tiene, tendrías que preguntar a los diseñadores de arte. Charlie Wayne lleva ya bastante tiempo en el estudio y lo que ha conseguido con World of War es absolutamente increíble. Gran parte de mi trabajo es crear imágenes sobre las sensaciones que produce el juego. El juego tiene un carácter sombrío. El personaje principal, Kratos, es un personaje muy perturbado. Vaya cosas le decía. Le decía, lo quiero brutal, malvado, violento, antisocial, cabreado, enfadado, paso de todo. Esa es la dirección que le indiqué a Charlie. Lo más difícil de crear a Kratos fue que el guión de la historia todavía no estaba hecho. Así que yo intentaba crear un personaje que todavía no tenía una historia detrás. Yo solo dije, ponte a trabajar, que salga con rabia y a ver qué pasa. Lo que sacaron fue sus versiones de rabia y las cosas que les cabreaban. La verdad es que estaba guay, porque fíjate en los gráficos del concepto y mira cómo todos trataban la rabia, la locura y el caos. La solución fue empezar a quitarle todo. Cada vez quitábamos un trozo de armadura, luego quitábamos un casco, un escudo. Empezamos a ver mejor el lado animal de este personaje. Cuando nos dimos cuenta de eso, el asunto consistía en cortarlo en pedazos, desde esas 15 imágenes, todas las cuales eran de lo más brutal. Y de esas 15, esta es la que nos quedamos. God of War es nuestro intento de elevar de una vez por todas el género de acción y aventura a otro nivel. Estábamos intentando hacer tanto en ese momento. Queríamos llevar esta experiencia a la gente y queríamos que fuera realista. Para hacer eso, teníamos que llevar la PlayStation 2 hasta el límite al que pudiera llegar. Usamos un programa de gráficos llamado Maya para hacer casi todo en el juego. Cuando empezamos el juego al principio, el asunto era cómo crear entornos maravillosos y exuberantes que fueran muy poligonales, con las texturas muy detalladas, una iluminación maravillosa y consistente con el juego. En el apartado tecnológico, después de 4 o 5 años con una consola, la mayoría de los problemas gordos se han resuelto, así que solo es una cuestión de hacer lo mejor que los demás. Al principio empiezas con una hoja, que también se llama colisión. Eso es muy básico, el nivel mínimo de detalle con el que el jugador puede de hecho reaccionar. Cada una de estas paredes que el jugador no puede atravesar. Ahí es en realidad donde estás jugando, pero no es lo que ves. Esto es lo que lleva el juego al fondo. Si apago la hoja, ahora puedes ver cómo hay gráficos asociados con eso. Desde luego lo que queremos es que el jugador se sienta como en la Grecia antigua. Es pasar de un sentimiento oscuro de depresión, donde dices, ¡ah, quiero salir de aquí! A algo muy brillante. Y estás en el desierto. Es que te sientas como que estás en un mundo amplio. Hay todo un mundo por explorar ahí fuera. God of War va a dar una sensación muy real, pero va a tener que ser así. Un poco de fantasía, todo al límite, lo más fuerte. Creo que no hay por ahí más juegos para PlayStation que consigan eso. Cada personaje del juego empieza con una sola pose de la que se deriva cada animación. Empiezas un movimiento así. Sacas la pose básica y luego solo empiezas a bloquear algunas cosas. Incluso solo en general, como moviendo todo el personaje como una sola cosa. Sincronizar todo y luego empezar a crear desde la pelvis. Creas el movimiento correcto de la pelvis, luego el pecho, moviéndose en consonancia, luego igual haces los brazos, vuelves a las piernas y terminas con la cabeza y los dedos de las manos, como desmenuzándolo todo hasta que lo saques. Vale, la versión final. La versión original que queríamos era realmente brutal. Tenía gracia porque decíamos vamos a encontrar alguna escena de lucha en el cine y así es como queremos que se mueva este tío y así es como queremos que sea de malo. Y es raro, porque cuando pensábamos que habíamos encontrado todos estos peliculones, las luchas de cine son como muy flojas cuando te fijas. Y acabamos quedándonos con solo dos o tres películas y cuando las veías decías madre mía, eso sí que es bestial. ¡No! 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 Hemos tenido bastantes sesiones o reuniones de diseño del juego con los animadores donde nos ponemos. Nos agitamos mucho. La configuración de mis situaciones al poner enemigos en el juego intentando que sean muy jugables para poder ponerlos en los niveles y moverse por ahí es como de dibujos animados. Un escenario muy brillante. Y es un gran espacio abierto y pongo a los tíos ahí y lucho ahí con ellos y los arreglo. Configuro todos sus movimientos y sus combos y sus reacciones. La animación de la cabeza de la medusa. Arrancarle la cabeza a la medusa. Mucho ciclo de desarrollo para eso. Tuvimos que rehacerlo varias veces. Nos obsesionamos con ello. Yo me obsesioné y cabree a todo el mundo. Las animaciones no son suficientemente brutales. No hay suficiente sangre. Quiero que los jugadores se vuelvan locos con este juego que sientan esa sensación de rabia y de caos. Insistíamos mucho con la calidad e intentamos que fuese lo mejor que podíamos conseguir. Hay otros juegos por ahí que yo consideraría como los mejores en animación e intentamos alcanzar o mejorar lo que hacen. La gente va a decir ¡Madre mía! Así es como tenían que haber sido los juegos de acción y aventura desde el principio. A mí me parece que este es el juego que quería hacer desde que era un chaval. World of War desde una perspectiva de producción ha sido todo un reto. Hemos tenido mucha presión en varios aspectos. Dinero, tiempo, recursos. Ha sido realmente una lucha hacer el juego. El equipo y yo volvimos locos a mucha gente. Llevaba una rabia dentro de mí que sentía que se la traspasaba a Kratos. Y ahora miro a Kratos y es como yo. Creo que nos hemos insultado uno a otro varias veces al día. Te lo pasas muy bien. Empieza el día y todos contentos. Y luego, según van pasando, nos enfadamos los unos con los otros. Y luego, contentos otra vez y otra vez enfadados. Y luego esperamos. Nos vemos y estamos contentos con los otros y luego volvemos otra vez y estamos contentos. Los ingenieros siempre quieren estrangularme a mí porque intento forzar el motor al máximo. Nos queríamos estrangular uno a otro por lo menos una vez a la semana. Alguna vez me ha venido a la cabeza la idea de darles una paliza a los otros compañeros. Bueno, de hecho, no nos hemos liado a puñetazos en el juego todavía. Bueno, no. No se permiten las peleas a puñetazos en un ambiente profesional. Si nos vamos a pelear físicamente, ocurrirá en los próximos tres meses. Vamos a entrar en la fase más estresante de la creación de un juego, que es el proceso alfabeto. ¿Alfa? 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 ¡Bebé, Alfa! ¡Alfa! O sea que nos queda una hora para llegar a Alfa. No hay nada arreglado, no hay nada terminado. Yo lo que estoy es cansado. 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 Cansado y más cansado. Eso es lo que es, Alfa. Están todas las piezas ahí, pero no se juega bien todavía. No se tiene una sensación buena todavía. La gente está trabajando en un par de errores. Si no los tenemos para las siete, entonces estarán para las ocho o las nueve o las diez. Tres años y ya casi lo tenemos. La luz al final del túnel. Estoy muy... Estoy tan contento. Nos queda una hora para decir que por lo menos ya tenemos un juego. Probar el juego es de lo más importante y esta es la primera vez que realmente nos lo hemos tomado en serio mientras se desarrollaba el juego. Nos traeremos a cinco o seis personas de los colegios de por aquí y les sentaremos delante de la última versión del nivel que hayamos estado creando y les miraremos jugar. Y comprobaremos todo lo que no hacen bien o todas las veces que no encuentran la manera de solucionar un acertijo porque no es lo deducible que esperamos. O si no ven una puerta al fondo añadiremos más luz para que se vea. La verdad es que es como hacer una película. Al principio del proyecto decidimos crear una sala de pruebas en nuestra oficina y hemos comprobado que fue una buena decisión. Ahí está nuestra cabina de PS. Es genial que tengamos uno de los títulos más importantes del año así que espero que le dediquen la atención que creo que se merece. Creo que tanto si te gusta la mitología como si no. No puedes negar la fuerza que tiene un juego hecho por gente apasionada. God of War es un juego al que todo el mundo puede jugar y pasárselo en grande. Tienes que jugar a God of War porque vas a alucinar. Esta es la aventura que siempre te ha prometido la parte de atrás de la caja. God of War es una jodida pasada.